Tan solo una mirada bastó para que yo de ti me enamorara Das con una sonrisa a tus labios, el corazón me conquistarás Son noches en las que no he dormido, solo empezando Si algún día tú me pudieras amar como te estoy amando Y es que no puedo soportar tantas locuras Estás en mí por donde quiera que voy, bella criatura Y es que a mi mundo has convertido en ilusiones Muero de ganas por estar contigo y por compartir mis emociones Son noches en las que no he dormido, solo empezando Si algún día tú me pudieras amar como te estoy amando Y es que a mi mundo has convertido en ilusiones Muero de ganas por estar contigo y por compartir mis emociones Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, enloquece tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado en mi calipollo Porque lo único que quiero es ir contigo Sigo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y me robó tu corazón Puede ser tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, enloquece tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a algún lado en mi calipollo Porque lo único que quiero es ir contigo Sigo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero no, no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Pero hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y me robó tu corazón Arroz No Te veo Gracias.